Los niños marchando nos están enseñando Incremento salarial o huelga general 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 Mayor presupuesto para el cobal Mayor presupuesto para el cobal Mayor presupuesto para el cobal Juan Antonio Ruiz García Si el gobierno te apoyara, el cobal es crecería Con la justicia, con la justicia Si el gobierno te apoyara, el cobal es crecería Juan Antonio Ruiz García Juan Antonio Ruiz García Si el gobierno te apoyara, el cobal es crecería Juan Antonio Ruiz García Si el gobierno te apoyara, el cobal es crecería Este puño sí se ve Este puño sí se ve ¡Orena! 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 ¡Ore ¡Gol! 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 Gracias por ver el video